La, 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 la Bumbele tiene, bumbele tiene, tiene ritmo, tiene mambo, tiene ponga, tiene swing Y si tú lo bailas, sentirás también, ese ritmo alegre que puedo imponer Bumbele tiene, bumbele tiene, tiene ritmo, tiene mambo, tiene ponga, tiene swing Y si tú lo bailas, sentirás también, ese ritmo alegre que puedo imponer Con Werner y sus estrellas Bumbele tiene, bumbele tiene, tiene ritmo, tiene mambo, tiene ponga, tiene swing Y si tú lo bailas, sentirás también, ese ritmo alegre que puedo imponer Bumbele tiene, bumbele tiene, tiene ritmo, tiene mambo, tiene ponga, tiene swing Y si tú lo bailas, sentirás también, ese ritmo alegre que puedo imponer Bumbe, 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 bumbele Bumbele tiene, bumbo, tiene ponga, para que lo goce como es Bumbele, 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 bumbo, tiene mucho mambo, porque tiene mucho H Bumbele Bumbele, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!